...a funcionar y a crear de algo que habéis hablado y habéis repetido tantísimas veces en este encuentro. La palabra más que he tenido ha sido, a fe. ¿Qué ha sido con a fe? Bueno, pues nos dedicamos a generar bebidas saludables, a fe, basándonos en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Hoy hemos visto que el tiempo es muy... Bueno, el tiempo no lo sabemos todos, el tiempo es muy necesario y le tenemos mucho respeto. En el mes de segundo generamos 150 bebidas saludables, con los patines de la zona, las máquinas de café, granos, pet. Y lo más importante de lo que hemos visto en el Estado es una pisana. Y otra de las cosas más importantes, aparte del tiempo, es salud. En el centro, en el centro, en el centro, en el centro, en el centro. Ahí ha llegado mi compañero que me metí ahora, que está esperándole, delegado de Madrid, como ya. Otro. Ahora tenemos una pequeña degustación. La mejor forma es que lo que hay es que el café me llamo Iztalipocitio de todos. Todavía no estamos en el medio de café y el precio sobre todo. Y bueno, ya hemos abierto el café en la foto de la pancha, en Cataluña, donde ya estamos, no sé, 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 no sé. Y es una secuencia en la producción del Estado. La verdad es que ha tenido mucha oportunidad y bueno, hemos traído algunas de las personas que nos encuentras, algunas de ellas para que lo desplazen y lo que nos ha dicho es inercia, café, aquí estamos. Gracias por ver el video.